¿Alguna vez te has preguntado por qué hay gente que genera ingresos sin tener que trabajar? Para muchos, esto parece un sueño inalcanzable, algo que nos liberaría de tener que levantarnos temprano todos los lunes y pasar jornadas interminables en un trabajo de 9 a 7 o 9 a 8 de la noche. Pero, sobre todo, esto nos brindaría esa apreciada libertad financiera que tanto anhelamos. Una de las diferencias fundamentales cuando hablamos de generar ingresos sin trabajar tiene que ver con entender la distinción entre ingresos activos e ingresos pasivos. Esto es algo crucial de tener claro si queremos alcanzar esa apreciada libertad financiera. Los ingresos activos son aquellos en los que directamente estás intercambiando tu tiempo por dinero. Es decir, mientras más tiempo dedicas a una actividad, más dinero generarás. Esto aplica tanto si eres un empleado, donde tienes un horario fijo y un salario, como si eres un trabajador independiente, como un freelancer o un profesional por cuenta propia. En ambos casos, tu flujo de ingresos depende de la cantidad de horas que le dediques a tu trabajo. Por el contrario, los ingresos pasivos son aquellos en los que el producto de tu trabajo genera dinero, sin necesidad de que tú estés presente todo el tiempo. Estos ingresos no dependen directamente de tu tiempo, sino de los activos que hayas construido. Algunos ejemplos claros serían las rentas que generas de un bien inmueble, los dividendos de tus inversiones en el mercado de valores o los royalties que recibes por la venta de un libro o la licencia de una patente. La gran ventaja de los ingresos pasivos es que te permiten obtener ganancias sin tener que intercambiar hora por hora tu tiempo. Mientras que con los ingresos activos, por más eficiente y hábil que seas, siempre habrá un tope en tus ganancias determinado por la cantidad de horas que puedas trabajar. En cambio, con los ingresos pasivos, una vez que has construido esos activos, puedes seguir generando dinero incluso sin estar físicamente presente. Imagina que tienes un apartamento que alquilas a través de Airbnb o que has publicado un curso online. El dinero seguirá fluyendo sin que tengas que estar pendiente de ello todo el tiempo. Por eso, si nuestro objetivo es lograr esa tan anhelada libertad financiera, es crucial que empecemos a enfocarnos en generar ingresos pasivos. Sé que no es un camino fácil, pero si damos pequeños pasos consistentes en esa dirección, a mediano y largo plazo podremos liberarnos de depender únicamente de un trabajo activo por el cual intercambiamos nuestro tiempo. Para entender mejor cómo funciona todo esto de los ingresos pasivos versus los activos, les voy a hablar del famoso cuadrante de flujo de efectivo, propuesto por Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre. Este cuadrante divide a las personas en dos lados claramente diferenciados. Por un lado, tenemos el lado izquierdo, donde se ubican los empleados y los trabajadores por cuenta propia. Este grupo representa más del 95% de la población en general. En el lado derecho, en cambio, se encuentran los empresarios y los inversionistas. Este grupo, que suele ser menos del 5% de la población total, es el que ha logrado dar el salto hacia la generación de ingresos pasivos. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos lados? Que mientras los del lado izquierdo siguen intercambiando su tiempo por dinero, los del lado derecho han construido activos que trabajan por ellos, generándoles esos tan codiciados ingresos pasivos. Piénsalo de esta manera. Un empleado, por más eficiente y talentoso que sea, siempre tendrá un techo en sus ingresos determinado por la cantidad de horas que pueda trabajar. En cambio, un inversionista o un empresario que ha creado sistemas y activos, puede seguir generando ganancias incluso sin estar presente físicamente. Esta es la gran diferencia que marca el camino hacia la libertad financiera. Y es por eso que es tan crucial que si queremos alcanzar nuestros sueños, empecemos a construir ese lado derecho del cuadrante, es decir, a generar esos ingresos pasivos que nos liberarán de depender únicamente de un trabajo activo. Ahora que entendemos la importancia de enfocarnos en la generación de ingresos pasivos para alcanzar la tan anhelada libertad financiera, es momento de conocer algunas de las formas más comunes y efectivas de lograrlo. Una de las alternativas más populares son las inversiones en el mercado de valores. A través de la compra de acciones, fondos indexados o ETFS, puedes obtener dividendos y ganancias de capital sin tener que estar pendiente del mercado todo el tiempo. Claro que esto requiere de un aprendizaje previo, pero con la información adecuada y la paciencia necesaria, puede convertirse en una fuente de ingresos pasivos muy interesante. Otro ejemplo son las inversiones en bienes raíces. Ya sea a través de la compra de propiedades para alquilar o participando en proyectos de crowdfunding inmobiliario, puedes generar rentas mensuales sin tener que estar físicamente administrando el día a día de los inmuebles. Algo que también ha tomado mucha fuerza en los últimos años son los ingresos pasivos generados a través de la creación de contenido digital, como cursos online, e-books, podcasts o canales de YouTube. Una vez que desarrollas estos activos, pueden seguir produciendo ingresos recurrentes mes tras mes sin mayor esfuerzo de tu parte. El marketing de afiliados es otra opción interesante. Aquí, te conviertes en un intermediario que promociona y vende productos o servicios de otras empresas, obteniendo una comisión por cada venta que generaste. Si consigues armar una buena estrategia de marketing, esto puede convertirse en una fuente de ingresos pasivos. Y no puedo dejar de mencionar las oportunidades que brindan plataformas como Kickstarter, Indiegogo o Patreon, donde puedes recaudar fondos o generar suscripciones recurrentes a cambio de contenido, productos o servicios que compartas. Como hemos visto, la gran diferencia entre los que logran alcanzar esa codiciada libertad financiera y los que no, radica en entender la importancia de generar ingresos pasivos a través de la construcción de activos. Esto es algo fundamental que deben tener presente si realmente quieren dejar atrás esa dependencia de intercambiar horas por dinero. Mientras que los del lado izquierdo del cuadrante de flujo de efectivo siguen atados a su trabajo, ya sea como empleados o trabajadores independientes, los del lado derecho han logrado crear sistemas y activos que trabajan por ellos. Esto les permite obtener ganancias sin tener que estar físicamente presentes todo el tiempo. Un buen ejemplo de esto es una empresa como McDonald's. Sí, es cierto que hay muchas otras personas que pueden preparar hamburguesas o papas fritas igual o mejor que ellos. Pero lo que les da esa ventaja competitiva y les permite generar enormes ingresos, es todo el sistema y la infraestructura que han construido alrededor de su franquicia. Desde manuales de procedimientos estandarizados, hasta cadenas de suministro y logística automatizadas, McDonald's se ha convertido en una verdadera máquina de generar dinero. Y eso es justamente lo que debes buscar crear. Pequeños sistemas y activos que funcionen por sí mismos y te permitan obtener esos anhelados ingresos pasivos. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunos ejemplos de esos activos que puedes desarrollar? Bueno, ya mencionamos algunos como propiedades de alquiler, inversiones en el mercado de valores, contenido digital a la venta o programas de afiliados. Pero también podrían ser patentes, marcas registradas, franquicias o incluso tu propia empresa con procesos estandarizados. La clave está en entender que mientras más puedas crear estos tipos de activos que generen ingresos sin que tengas que intercambiar hora por hora tu tiempo, más cerca estarás de alcanzar esa libertad financiera que tanto deseas. No es un camino fácil, pero con paciencia, constancia y disciplina, podrás ir construyendo esa columna de activos que trabajarán por ti. Si tu gran sueño es alcanzar esa anhelada libertad financiera, es fundamental que comiences a generar ingresos pasivos. Entiendo que no es algo fácil de lograr de la noche a la mañana, pero si empiezas hoy a dar pequeños pasos en esa dirección, te aseguro que en 10 o 15 años podrás decir con orgullo que tienes una fuente de ingresos que no depende exclusivamente de tu trabajo tradicional. Así que no lo dudes más y pon manos a la obra. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal, porque aquí encontrarán mucho más contenido relacionado con finanzas personales, inversiones y libertad financiera. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!